¿Qué pasa con los mexicanos? ¿Qué pasa con los mexicanos que se encuentran allá? Estamos viendo, por cierto, fotos que enviaste tú, Jano, que se volvió corresponsal en situaciones de sismo, Jano, no era involuntariamente. Pero, Jano, cuéntame un poco cómo está el destino de ustedes. ¿Qué pasa con los mexicanos que están aquí atrapados? No hay ninguna certidumbre. Nos enteramos de que viene este avión, pero justo en estos momentos estamos a unos minutos de que llegue otro nuevo comunicado del embajador, con un gran grupo de mexicanos que están aquí a una cuadra en el lobby de otro hotel. Y, pues, básicamente esas son las dos alternativas. Las aerolíneas están diciendo, ya estamos reprogramando vuelos. Algunos se los reprogramaron el lunes, el martes, el domingo. ¿Cómo estás tú, Jano? Mi situación es, se organizaron listas de prioridad para salir. Juan Villoro, yo y muchos otros no tenemos tanta urgencia de salir y estamos dentro de la lista de prioridad baja. Y están saliendo los que tienen hijos, los que tienen alguna lesión, los que tienen que comprar medicinas o urgencias laborales a las cuales regresar. Entonces, seré de los últimos en irme. Nos ofrecen la posibilidad de irnos a Argentina como para salir de acá un poco. Y, pues, creo que esa será mi situación. El día de mañana probablemente, si se confirma, viajar a Buenos Aires, esperar a que pase el caos y después regresar. Me han dicho que entre el once y el dieciséis se estará regularizando todo. Bueno, Jano, son muchísimos días. Oye, Jano, nada más para terminar, Santiago, mucho más tranquilo, ¿no? Santiago, tranquilo. Ya no ha habido nuevas olas de rumores ni de nada de eso. Poco a poco recupera la normalidad y se están haciendo estos análisis exhaustivos, se están desalojando algunos edificios y ya se está estimando para muy pronto el dictamen técnico estructural de la ciudad. Muy bien. Pues, Jano, cuídate y nosotros estamos pendientes. Por supuesto, hace unos momentos pudimos hablar con Miguel Ortiz, periodista del diario La Segunda en Chile, que se encuentra en Concepción. Pero gracias, Jano, estamos pendientes de ti. Saludos, igualmente. Gracias.